hola muy buenas a todos bienvenidos al canal videojuegos party forever en este vídeo ahora vamos a aceptar acá vamos a jugar el gameplay de strombo guys en nintendo switch y vamos a jugar a ver vamos a configurar a ver acá a ver qué tenemos que hacer vamos a mirar un poco las noticias vamos a personalizar acá me parece idioma español servidor vamos a cambiar el servidor no sé si américa del sur o américa del norte que nos va mejor es américa del norte así que vamos a usar mejor américa del sur porque a ver idioma lo dejamos el juego cruzado lo dejamos también gesto activado a ver qué otra cosa más vamos a personalizar acá mira está perfecto el nombre vamos a poner acá patrick y de nombre a ver otro no tenemos que elegir otro está patrick y a ver si podemos patrick y gamer a ver si salta algo a ver si te deja igual a ver si ahora sí ay no vale ponemos 2024 porque ya que no tengo otro le ponemos el año de ahora y ya está no sabemos qué pero ahora sí está que vayta vamos a empezar a ver vamos a configurar ahora vamos a ver a ver la tienda que hay gratis antes de jugar y hasta esto que no sé paquete de inicio que podría comprarlo igual voy a ver no sé dependiendo que venga la mano veré si lo puedo comprar vamos a comprar este este lo vamos a tener que esté bastante que esté gratis ok ahora ya tenemos otro ahora después estos paquetes que hay acá que son todos con gemas igual no pero está consigue garantizado un gesto especial después orbit pixel orbit a este no es una cantidad de gemas que no tenemos mira lote legendario hinger bread guy aspecto más fire for fire animación no OFF aquí está bueno que tenemos que ver si hay una cantidad una cantidad mirá pumped exprécial mítico mirá uno del legendario si no hay una cantidad pero no por ahora no podemos mirá garantis mirá por el man de la polonia la oferta strumbull que es una pisa fire Hay una cantidad de cosas y acá están las gemas que salen carísimas y mira, apoya incluso un código para apoyar a un creador de contenido cuando realices una compra en la aplicación. La Gema lo que sirve es para comprar aspectos aparentemente y cosas personalizadas, así que bueno, ya sabemos igual ahora, estos son todos los aspectos que hay, que son... Mira, consigue un aspecto común, una rareza, otro aspecto, sí, esto es con gemas, así que tal, ya sabemos que era, es como, yo tengo una ruleta aparentemente y sacas unos aspectos, así que bueno, vamos a, vamos a ver esto, ver acá el Strumble Pass, rápidamente. Mira, si la activas cuánto es que sale, mira, puedes desbloquear Strumble Pass Premium, 1200 gemas precisas parece, y el gratis, que te da, te da poca cosa el gratis, no, igual sirve gratis, no, pero, vamos a empezar igual ahora y, ya sabemos que el Premium igual es así, viste, el Premium es, el Premium es bueno, pero necesitamos 1200 gemas, que no tenemos igual ahora, así que tal, vamos a, mira, este es un evento, a ver que hay acá, vamos a empezar a jugar ya, ahora, pues si no, vamos a personalizar primero que nada, vamos a poner el, este, y vamos a ponernos, está todo, está todo bloqueado acá, vamos a utilizar el gesto este, y lo tenemos, y, está, hay una animación acá, la pisada, vamos a empezar esta, vamos a utilizar este, que es el control que vino ahí, y, está, y ahora vamos a seguir acá, grupo, a ver que es esto, está, no, esto no, amigos, a ver si hay alguno, no hay nadie acá, de la Switching uno tiene, así que está, vamos a, vamos a, ahora si vamos a empezar a jugar, y vamos a ver que tal nos va, para empezar a ver, como nos viene este primer vistazo de, de Strumble Guys en la versión de Nintendo Switch, así que vamos a ver que tal nos va, vamos a empezar el primero, y después hacemos el evento, vamos a jugar el evento, a ver, a ver que nos toca, mira, el primero spin, go, around, mira, vamos a empezar ahí, hay que tener cuidado acá, a ver, ay, ojo, que nos tiraron, nos tumbó ahí, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a buscar, tratar de llegar entre los primeros, saltemos ahí, bien, vamos, no, nos caímos, y clasificamos, y acá está la calavera, ya se cayó la calavera ahí, es una de la versión de Switch acá, ahora vamos a seguir al de la, el que tiene la Switch, ya clasificaron todos, ahora vamos nosotros a ver que tal nos va en esta, en este nuevo nivel Super Pivot, hay, no pude ver bien que decía, pero te vamos a ver, vamos a tratar de correr ahí, ahí, cerquita, vamos por el primer lugar, ahí, ojo, ojo, ahí está, ay no, vamos a buscar clasificar, ahí clasificamos, en el séptimo lugar, por poquito, terminamos, terminamos la ronda, mira, todos casi con el skin dorado ahí, anduvimos bien, vamos a ver quién más toca, ahora a ver el siguiente, mira, corre para terminar, Super Paint Slide, ahora gana uno solo, hay dos con Switch acá, ay no, no, ahí está, sigamos, 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 no, nos caímos de vuelta, vamos, eliminado, quedamos eliminados, ya clasificó el primero, muy lejos nos ganó, mira, Player Z, no sé este quién es, ha ganado la partida, está, por lo menos llegamos a la final, mejor que el Forgay empezamos, me parece, así que bueno, vamos a ver, vamos a reclamar, vamos a ver en el Pazar que nos dan, vamos a ir el Pazar acá, a ver, ZL, vamos a reclamar, a ver qué nos dan, a ver, una jugada Fortuna, a ver qué nos sale en la ruleta, y la probamos ahora la skin, ya que estamos, a ver, mira, épico, ay, mira, épico, qué, mirá qué skin está, está muy linda esta skin, vamos a equiparla, a ver, ah, me encantó la skin, qué linda skin esta, mira, Chomper, vamos a equiparla, qué buena que está, a ver si vamos a jugar esta, a ver, vamos a jugar ahora los eventos, a ver, vamos a jugar el desplazamiento máximo, vamos a jugar, a ver este, crees que eres muy bueno analizándote, sabes, sabes moverte, ser el primero en hacerte con la victoria, en estos resbaladizos más pasados, vamos a jugar, a ver, pero qué linda que está esta, qué linda skin que agarramos, me gustó, vamos a ver cómo nos va en esto, pero si, por ahora está bastante lindo el juego, yo no sé cómo será en móvil, porque yo vi que en móvil había una skin de My Hero Academia, algo así, vi, no sé, no está actualizado, este juego no está en Switch, no es la primera versión parece, y no está actualizado, pero bueno, y van vendiendo colaboraciones, digo yo, en el de Switch, de skins, pero bueno, vamos a comenzar, a ver, vamos a ir acá, vamos a ir nosotros, estamos, ay, nos tiraron al agua, hay que tener cuidado, pasamos, vamos a buscar clasificar entre los 16 mejores, no, ahí vamos, vamos, quedamos bien, clasificamos, por poquitos, pero clasificamos, estuvimos cerca de caer mal, ahí, bueno, terminamos la ronda pasando de ronda, por poquito, pero pasamos, vamos a ver qué nos toca ahora, pero si, está bastante interesante, este me está gustando más que Fall Guys, por ahora, me parece, está bastante lindo, pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir, vamos a buscar tratar de estar primero, porque si no, vamos a ver así, ahí está, vamos a seguir, pero no sé si vamos a poder clasificar ya, estamos pasando alguno ahí, a ver, vamos a pasar, a intentar pasar a más gente, vamos a pasar, 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 sigamos, 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 quedamos bien por ahora, no sé en qué puesto estamos, pero, por este nivel están muy buenos estos, ay, ojo, vamos, vamos, vamos a pasar de los primeros, ahí está, clasificamos segundos, nos fue muy bien ahora, vamos a hacer alguno estando en Switch, acá no hay ni, vemos, mira, acá uno cuando dice que clasificó, y no sé si hay alguno más, pero no, está muy bueno, me está gustando bastante este ahora, ahora queda noche, y ya jugamos la final, vamos a ver si tenemos suerte, y podemos pasar a ganar la primera corona, no sé cómo es que se le dice acá, mira, no te caigas, hay que buscar no caerse acá, pero va a ser difícil, vamos a buscar no caernos, ojo, ya quedó uno eliminado, pueden quedar más eliminados todavía, ojo, 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 que estamos cerquita de poder quedar eliminados, ojo, están lanzando con todo, hay que tener mucho cuidado acá, paraban dos eliminados de siete, pero, hay que tener un cuidado bárbaro acá, ojo, vamos a quedarnos acá, ahí perdimos, por poquito una lástima, pero bueno, está, ahí se quedó igual ahí, en el modo espectador, y a ver cuánto queda, a ver, y ya quedó eliminado ahí, ya está, a ver quién ganó, mira, ganó, Crisu 331, así que bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa, y bueno, fue bastante bien, mirá todo lo que ganamos, seguimos casi subiendo en el pase, pero estamos a seguir jugando, a ver, vamos a cambiar, ahora vamos a poner sin crossplay, a ver si tenemos más suerte, vamos a desconectar el, el juego cruzado, a ver, a ver si nos va mejor, ahora vamos a jugar copa eliminación, ya como desplazamiento mástico, vamos a jugar copa eliminación, a ver, a ver cómo es esto, pues el ganador se lo lleva a todo, saca a reducir tu habilidad, y logra hacer el último stumbler, stumbler en pie, en esta combinación de mapas, eliminatorios, o tiras o te tiran, vamos a jugar, vamos a ver qué tal nos va, con esta nueva skin, que me gustó bastante, así como vamos a grabar, si tenemos suerte, a ver si, si ponemos solo de jugar solo con los de Switch, a ver si nos va mejor, a ver ahora, puede ser que nos vaya mejor, jugando solo con los de Switch, que no haya jugado cruzado, que solo sean los de Switch, que no haya jugado cruzado, si no pues probamos igual, igual estamos nosotros solos acá ahora, para no tener que caer, a ver, hay que tener cuidado en esto, no tenemos que caer, ojo, ojo que están con todas las maquinitas, clasificamos, vamos a ver ahora que nos toca, a ver, mirá otra vez el mismo bot, 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 no pude leer bien ahí, pero vamos a ver, vamos a tratar de tener cuidado, no caernos de vuelta, acá eliminan 8, hay que estar más bien en el centro, acá para que no nos, no nos hagan daño, o si no, o si nos golpean, a ver que hay, ojo, clasificamos, no sé si ahora será ya la final, a ver, ahora puede ser que sea la final ya, ahora vamos a jugar, a ver si está la finalísima ya, mirá donde nos tenemos que caer de vuelta, si acá se anda, hay que tener cuidadito, mirá clasificamos, quedamos primeros, así que aparentemente el crossplay, sacarle el crossplay, nos va mejor ahora, mirá ganamos una partida, ahora vamos a probar, ganamos una corona, vamos a ver el pase ahora, a ver si podemos tirar una tiradita más, mirá una expresión nos va a dar ahora, vamos a reclamar la expresión, a ver, ah mirá recibimos esto nada más, vamos a dejarlo, no la queremos, ya pues ya tenemos, vamos a seguir, a ver, vamos a jugar el último, el último para probar, el favorito de los fans, a ver qué recompensas hay acá, a ver, a ver, cómo podemos reclamar esta, acá está, reclamar, mirá nos dieron estas fichitas, y las estrellas, y a ver esto, vamos a ver acá, a ver, vamos a tratar de reclamar estas también, mirá todo lo que nos dieron, las recompensas, y ahora vamos a tratar de reclamar este, a ver si tenemos suerte, y ganamos de vuelta, ahora que no tenemos, ahora que deshabilitamos el crossplay, que creo que es eso lo que nos ayudó, que no tenga el crossplay, nos va a ayudar a ganar, me parece, así que vamos a mirar, están agarrando jugadores, mirá, y empezamos, a ver qué nos toca ahora, a mí nos toca otro distinto que no hemos jugado todavía, el block dash, tenemos que evitar no caernos, ojo, ojo que no podemos caer, ay no, ay nos caímos, qué lástima, quedamos eliminados, vamos a jugar de vuelta igual, vamos a probar este de vuelta, a ver porque no, no fue muy mal en este, vamos a jugar de vuelta, que ligamos mal, a ver si tenemos más suerte ahora, y nos va un poco mejor, vamos a ver qué nos toca ahora, en los mapas favoritos, de vuelta nos toca el mismo, ahora vamos a tratar de tener cuidado, a ver, mirá, tenemos que esquivar acá, tenemos que ponernos acá, bien, ay, estamos esquivando por suerte, vamos a ver, no ha quedado nadie eliminado todavía, ahí está, ha quedado uno eliminado todavía, a ver, ahí está, pasamos, ojo no, no, nueve, ya han quedado nueve eliminados, ahí está, pasamos, ahí pudimos pasar justito, clasificamos, esta vez sí pudimos clasificar, está bastante entretenido, me está gustando cada vez más de este juego, voy a ver si, puede ser que más adelante suba más gameplay de esto todavía, alguna más voy a subir, porque me está gustando, me parece más, me parece, tiene un toque más entretenido que Fall Guys, este juego, aunque es una copia, así que vamos a ver, vamos a seguir, ahora vamos a saltar, hay ojo, este rayo láser acá, por ahora ha quedado uno eliminado solo, dos eliminados van, y clasificamos, ahora sí vamos a la final, me parece, a ver, me sigue tocando el mismo de vuelta, el bot dash legendario, no te caigas de vuelta, a ver, y acá son siete eliminados, y acá tenemos que trigar, y ser los últimos en pie por lejos, por ahora no está quedando ninguno eliminado, por ahora se están aguantando todos, por ahora todos se están aguantando, ahí está, dos eliminados ya van, ahí está, tenemos cuatro, mirá, ya van cuatro eliminados, ahí pasamos, ahora quedan solo uno, mirá, ahora queda el último, no, 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 vamos a quedar, a ver, a ver si podemos ganar esta, ganamos, pudimos ganar, así que nos fue muy bien, así que bueno, ahora vamos a jugar una partida normal, sin el crossplay, a ver qué pasa, y después esperamos de vuelta, activar el crossplay de vuelta, una vez más, ya lo dejamos por acá, el gameplay, a ver, qué bueno, a ver, vamos a probar de vuelta, esto acá que tenemos que retirar una recompensa, para un poquito, vamos a retirar la recompensa acá, ya tenemos 2.500 estrellas, ahora sí, vamos a abrir el pase acá, a ver, ya tenemos para reclamar un aspecto, lo vamos a dejar para el final igual, porque, lo dejamos para el final igual, a ver, para vamos a, vamos a jugar uno común ahora, ahora que no tenemos ahorita el crossplay, a ver qué pasa, jugamos un par me parece, y después activamos el crossplay, y nos vamos de acá, y dejamos el gameplay de acá, vamos a ver si tenemos orden esta, ahora que no tenemos copplay, digo ya que nos va a ir mejor ahora, me ha tornado temple, corre para terminar, a ver, vamos, ay, justito llegamos, bien, y pasamos, ojo, ahí está, pasamos bien, ay, no, 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 ay, nos caímos, no, nos caímos, que lástima, no sé, que clasifican solo 16 acá, pa, no, es muy difícil esta parte acá, me parece, a ver, vamos a ir por acá mejor, ay, 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 no, nos tiraron abajo, no, va clasificando uno por ahora, pero, ahí está, pasamos, vamos, para justito podemos subir acá, van dos clasificados, van tres ahora, ahí no nos caigamos acá, por favor, a ver, no, ahí agarramos, ahí está, llegamos, por poquito, pero vamos a llegar a clasificar, ahora solo faltan dos para clasificar, no se ve conectado a ninguno de la Switch acá, cuando no, me parece que no hay nadie jugando en la Switch, por lo que se ve, vamos a tener que habilitar más adelante igual, el crop play me parece, nos toca este que es bastante más sencillo, este super pivot slide, este es bastante más sencillo, este creo que nos va a ir mejor, a ver, vamos a ver, vamos a comenzar con todo, vamos a seguir, ay, por ahora estamos primeros, estamos primeros, primeros, no, y nos caímos, y llegamos según terceros igual, nos fue bastante bien igual, ahora solo clasifican ocho, mirá una de pitufo ahí, de pitufa, no sé de qué es, ese disfraz, ahora llegamos la finalísima, mirá Tetis Trumbler es ahora, no nos tenemos que caer en esto, esto va a estar bueno, vamos a ver qué sucede, a ver, ay, ojo, ojo, pero ganamos igual, pero ganamos igual, que bueno, ganamos por poquito, me parece, porque quedamos, pero que bien, otra corona más, así que bueno, está, ya tenemos más coronas, vamos a ver el pase, vamos a ver rápidamente el pase, a ver qué nos toca, pero está, mirá, ya después reclamamos, más fichas de Stramur, no, está bastante bueno esto, pero tenemos que ir de a poquito igual, lo que más conviene es el pase, me parece, me estoy dando cuenta ahora acá, pero está, no, no lo quiero activar por ahora, así que bueno, está, vamos a activar el crossplay de vuelta, a ver, vamos a ver esto, para esto no, vamos a activar el crossplay, si nos va a dar como nos va ahora, de vuelta, sin el crossplay, y está, vamos a seguir, vamos a jugar la última, y la dejamos por acá, así, mirá, que bastante rápido la agarra, cuando es, cuando es así, con el crossplay, parece que hay mucha gente, no hay mucha gente en sweep, pero hay mucha gente en las otras plataformas, debe haber aparentemente, mirá, lava rush, corre, mirá, acá hay, mirá, acá hay como tres, a ver, vamos a ver, va a estar bueno esto, tenemos que dar una partida así, con el crossplay activado, a ver, ojo acá, ay, ojo, ojo, no, ahí está, sigamos, ay, no, nos caemos de vuelta, la sigamos, vamos, ay, no, 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 no podemos perder el juego dos veces, para, no, ya, tenemos que jugar a, ahí llegamos justito, a ver ahí, vamos, ay, no nos hicieron tocar acá, a ver, vamos, van cinco clasificados, mi ronda ha terminado, parece que algo pasó, a ver, no llegamos, quedaron solo siete nada más, ahora vamos a salir, a ver, vamos a probar de vuelta, que lástima, la vamos a jugar de vuelta, a ver, no, X, jugamos una más, a ver, para dejarla y ya está, ahora sí la dejamos por acá, si no, pero qué lástima que no pudimos llegar, nos toca de vuelta, la barrage de vuelta, otra vez la misma, vamos a ver si en esta podemos pasar de ronda, ay no, para que estamos, nos estaba teniendo, tenemos un pin enorme acá, ay no, qué lástima, así vamos a pasar ahora, ay por suerte pasamos justito, ay justito llegamos, ay no, ahí llegamos justito, vamos, 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 clasificamos, esta vez pudimos clasificar, ahora encontramos alguno que tenga switch acá, no tenemos a nadie, ah mirá acá, Nico, Nico, NicoPi, NicoPro, y terminamos la ronda, vamos a ver cuántos quedan ahora, van a quedar 14 quedan ahora, vamos a ver qué nos toca, mirá nos toca, otro más space race, corre para ganar, este va a estar lindo, también este es en el espacio, este no lo he jugado todavía, ahora vamos a seguir, ojo con el asteroide ahí, gigante, a ver, vamos a seguir, tenemos que llegar, ay nos caímos ahí, qué lástima, calculamos mal el salto, ahí está, llegamos, vamos a llegar, hay que subir, vamos a ser de los primeros en clasificar, somos de los primeros, ahí justo con el NicoPro, que era que estaba en la switch, ah no, está ahí NicoPro, mirá, vamos a ver si llega, que es uno de la switch, ahí están todos pediéndose por lugar, y no sé si clasificó NicoPro, pero si ahora quedan 8, y ya creo que esta es la última ronda, y vemos a ver si ganamos o no, que hay 3 de la switch, hay 3 con switch ahí, a ver, vamos a ver qué nos toca ahora, de que hay nos toca a este, que este está complicado, el block dash, ya jugamos en la parte de la tercera, más si tenemos suerte, ahora nos va mejor, y salimos primero de vuelta, a ver, vamos a ver, estamos primeros, esto va a estar difícil, ojo, mirá, con una moto de Pac-Man ahí, muy bien, por ahí están todos pasando, por ahí estamos todos pasando de ronda, y justito lo rompimos, hay uno solo eliminado por ahora, vamos a sacar unos quietitos acá, bueno, nadie, 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 nadie al brazo torcer acá, nadie quiere perder la corona, ¡ay! ¡no! quedamos todos ahí, una lástima, ¡ay! terminó la ronda, y no ganamos, pero bueno, está, mala suerte, mirá, ganó el player, B8, no sé, qué lastima, pero por lo menos llegamos al final, llegamos bastante lejos, pero así, ganar con, con, desactivando es complejo, es bastante más complicado, así que bueno, está, lo vamos a dejar, vamos a reclamar esto, y lo vamos a dejar por acá, primero vamos a abrir el, el primer que nos dan de, de la esquina, a ver, y, y está, y terminamos acá, vamos a reclamar, a ver, así podemos, que no me deja, acá, ahora sí, ahí está, reclamar, a ver, ahora que nos salta, ahora juega afortunada, como uno mejor, esperemos que nos haga otro épico, a ver, alguna épica, o legendaria, raro, común, ay, nos tocó un inusual, mira, nos tocó el mismo, está bastante interesante, pero bueno, por ahora no creo que lo use igual, puede ser que en el siguiente video, lo use igual, así que bueno, después venimos a ver, que nos toca a ver, nos toca ver en las fichas, más aspectos para desbloquear expresiones, está bastante bueno después, las próximas tiradas, entonces, así que bueno, espero que les haya gustado el video, del primer vistazo a Strambulgeist, en la versión de Nintendo Switch, si les gustó, les da y suscríbanse, y seguramente, no sé si la semana que viene, voy a tratar de subir otro video más, porque está bastante interesante el juego, y me gustó, y puede ser que pruebe más adelante, jugar más, a este juego, así que bueno, ahora sí, sin nada más que decir, me despido, soy Patrick, y esto es Videojuegos Party Forever, y esto es Videojuegos Party Forever,